buenos dias mga brownies este dia el prepara yo brownies para merienda el siguiente ingrediente es amuel chocolate negro 175 gramos aceite de coco media taza azúcar de coco 1 y media taza 6 entero huevos 2 tazas harina de coco 2 cucharitas de vanilla 1 cucharita de sal y usa aqui el fruta seco como el walnuts y almonds ahora ponen kita junto con el aceite de coco hace kita diriti con el negro chocolate ya diriti ya el chocolate el pone a kita con este na grande taza ya que voy a poner el azúcar pone tambien kita el 6 huevos mezcla ki mezcla hasta diriti todo si tapone kita con el arena hinahinay lang el mezclada si junto ya el arena con el todo con el mga ingrediente hinahinay el mezclada ahora ponen kita el mga fruta seco ahora ponen kita el mga fruta seco insima con el peatón brownies insima con el peatón brownies ya prepare para merienda amayaste may masyay con ustedes delimira ya come ya yo era ase tamin ustedes man shoutout gali yuli kondon nasa buanga tali ele ara confine na hospital get well soon shoutout amin kong ligaya pirmi tali tamira kung nabimiyo mga video ishoutout amin kong eri pati na otro mga subscriber dimiyo todo ya gracias so hasta aqui ya lang bye